¿Qué es la vacuna de la gripe? ¿Qué es la vacuna de la gripe? Estamos hablando de una vacuna obligatoria que incluso en algunos países no lo es, sino aquí en Argentina sí lo es. ¿Qué pasa con aquellos padres justamente que no vacunan a sus hijos? ¿Qué es la vacuna de la gripe? Bueno, recién decías justamente que esta vacuna se coloca más que nada en marzo y ya estamos a mediados de abril. ¿Hay algún problema si se coloca por ahí un poco más tarde? No hay ningún problema. En realidad esto es porque mundialmente las vacunas a veces se demoran en la distribución. Por eso han llegado más tarde al país. Pero está en la época indicada todavía. Sirve como prevención para la gripe todavía. No hay ningún problema que se les coloquen a partir de que lleguen a todos los centros de salud. Estoy notificado que ya está circulando la dosis 2019 en todos los centros de salud. Como que ya ha empezado la campaña de gripe a ser activa directamente.